Bueno, se ha producido una detención esta mañana. Efectivamente era un varón de 21 años al que se le ha detenido por desorden público. Esa ha sido la detención por desorden público. Llevaba un chaleco donde colgaban algunos cables y podía hacer entender que podía llevar algún tipo de explosivos, cuestión que no ha sido así, pero sí que se le ha detenido por desorden público. Ha generado un cierto revuelo y preocupación. Por supuesto quiero agradecer a todos los efectivos de Policía Nacional, a los servicios de seguridad de Renfe y de Adif que han actuado de forma diligente ante una posible supuesta amenaza que obviamente no se ha dado y que todo ha quedado, digamos así, en un susto.